Te tiene que gustar, tienes que saber que ese objetivo le quieres, lo vas a necesitar y cogerlo con ganas. Si no coges con ganas, te va a costar mucho más. Sobre recomendaciones, yo al final con la mente abierta, cada vez que me ha tocado realizar, he hecho todo por evaluación continua, cuando me ha tocado realizar algún trabajo, pues investigando, intentando ver, o sea, he aprendido mucho de la realización de los trabajos al final. La teoría que nos dan, pues está bien como base, pero cuando tienes que hacer, y que es lo que nos va a pasar en la vida normal, pues hay que saber utilizar las herramientas que tienen. Profesionalmente, sobre todo, había hecho seguridad en el trabajo. Las otras especialidades, pues las tenía un poco perdidas y, pues bueno, me ha ayudado a conocer más, que el conocimiento no cagó para el hogar. Y después asignaturas como gestión de la prevención, por ejemplo. He estado en empresas que sí que tenían sistemas de gestión, pues muy buenos, y muchas cosas, pues igual no entendía por qué se tenían que hacer. Pues al final toda la explicación y toda la teoría para explicar la práctica que yo he estado realizando, pues me ha parecido bastante interesante. Bueno, he desarrollado el tema de eficacia de protecciones colectivas en obras de edificación, en fase de ejecución de forjados. Al final he trabajado en construcción y, bueno, quería definir un poquito más todas las variables que podían afectar a esa eficacia. Al final, a mí me ha servido también para analizar un poquito más todos los tipos de protecciones, ver un poquito más las que se emplean para un tema y todos los puntos de inspección, por ejemplo, que yo pueda necesitar para comprobar unas redes o cualquier sistema de protección, porque no siempre tenemos a mano toda la normativa o todo el tiempo para cada normativa y no siempre todo el mundo es especialista en todos los temas. Entonces, bueno, yo creo que ahí puede servir un poquito. Y a mí, que no me he dedicado exclusivamente a eso, pero que a veces sí que me ha tocado, pues sí que he aprendido alguna otra cosilla que no sabía, no tenía en cuenta. Yo he estado a gusto. Entiendo que cada uno tenemos nuestras visiones, pero yo la verdad es que sí que lo he realizado a gusto, sí que considero que he aprendido o que me ha ayudado, y no solamente en materia de seguridad, también en otros temas de gestión u otras normativas de calidad, pues a comprender un poco todo sobre lo que trabajo. Gracias por ver el video.